Y la verdad que las anteriores ediciones habían sido un éxito y tiene que ver con esta expedición o esta excursión que se va a dar en camioneta y con guías turísticos Alfaro Segunda Barranca ¿Cuánto están mirando en este momento en YouTube? Dejalo a Mario, no lo saquen A ver, pero qué lindo pibe, ¿no? Impresionante Se pone rojo como el cartel de fondo La camisa ochentosa, la camisa de Jinque, que rango La wrangler, ¿no? Sí, sí, mirá, un clásico de clásico ¿De qué tendal habrá salido, no, pobrecito? ¿Cómo? Pasé corriendo y me quedó puesto de si vos no ¿Cuántos tenés en este momento que están observando la figura de Mario? 60 y 70 70, más de 70 personas Ayer ya me aportaron premio para el día que vamos a jugar con la gente de YouTube Mirá que bien Que tenemos que llegar a 100 ese día Bueno, dale Siempre enfocando a Mario que acá, hoy por hoy, es el más fachero Él estaba con una nota Y yo, la verdad que lo vi, me impactó el pibe Entonces, perdón Gracias por lo que pide, Pablo Un amigo Mañana me voy a acordar de tu cumpleaños A Quito Paredes le decían el peludo Ajá Ah, bueno Le decían el pelado Che, ¿podría presentar la nota? ¿Me dejan? Justo teníamos protagonista Se está riendo del otro lado Betiana Jiménez En la oficina de turismo allá en Bahía de San Blas Betiana, buen día, desde acá te saludo a Gerardo, Pablo y Mario ¿Cómo estás? Bueno, buenos días Sí, la verdad que los estaba escuchando atentamente Y bueno Gracias siempre por ayudarnos a promocionar estas caravanas Como bien decías vos Bueno, lo que tiene que ver con el trabajo que vienen realizando Desde el balneario, desde ahí, de San Blas Con todo lo que significa San Blas, ¿no? Con el trabajo soy en el camino Sé que están poniendo cartelería Y que me lo tenés que confirmar oficialmente No sé si vos, pero sé que lo están haciendo ahora Y hay gente que ya está trabajando Lo que sí me vas a confirmar Es esta nueva expedición al Faro Segunda Barranca Han sido un éxito las anteriores que se fueron dando, ¿verdad? Bueno, la verdad que sí Estas caravanas turísticas, vehiculares Con estas salidas desde Carmen de Patagones No solamente desde aquí de Bahía de San Blas Y también desde el balneario Los Positos La verdad es que estamos teniendo muy buena repercusión De la gente de las otras anteriores dos ediciones que hemos realizado Ahora, el día sábado 2 de abril Estamos preparando esta tercer caravana turística vehicular La verdad es que sí La gente, viene gente de todo el país Y bueno, y aprovechar también un recorrido precioso, ¿no? Conocer también el Faro Con lo que eso implica Y por supuesto también aprovechar y participar De diferentes charlas temáticas Que vamos realizando durante toda la jornada Es una jornada muy linda Porque la gente aprovecha también Y tiene la bajada de la playa Entonces también lleva sus cañas Si coincide un poco la María Aprovecha y pesca Con buenas capturas de corvina Cada vez que hemos ido Así que la verdad es que es una jornada muy linda Y por supuesto que mientras que el clima nos acompañe Las vamos a seguir haciendo ¿Cuál es la expectativa de quienes han participado? ¿Con qué expectativas van de conocer? De preguntar De saber un poco más de la historia Porque también puede pasar lo otro, ¿no? Que también es una linda manera De poder encontrarse con la vida al natural Como la tenemos nosotros Recorrer distintos caminos Senderos que uno no conocía muchas veces Bueno, por supuesto que uno de los atractivos principales Es conocer el Faro, ¿no? Eso es lo que mayormente convoca a la gente También, por supuesto Poder disfrutar de las playas De un espacio natural Ser recibidos por la gente de Prefectura De la Armada ahí Que son estos guardianes de los Faros Que la verdad es que siempre Nos reciben excelentemente bien Y por supuesto también Aprovechar y meterse un poco Adentrarse en esto que es un poco Bueno, el avistaje de aves También participar sobre diferentes actividades Porque también llevamos juegos No solamente de playa Sino también crucigramas Y entretenimientos un poco también Para toda la familia Además, por supuesto Comparten una jornada En donde, bueno Van interactuando entre ellos Entonces, se conocen, ¿no? Gente desde Misiones Hasta el sur Desde todos los puntos del país Conocen un poco el Faro Conocen también sobre la pesca deportiva Sobre la flor y fauna Que hay en nuestra zona Así que la verdad es que Es una jornada muy linda En donde cada vez Estamos contando con más público, ¿no? ¿Cómo es el itinerario Cuando nos encontramos O cuando se participa? Contanos un poco ¿Cómo se da la actividad de ese día, Betiana? Bueno, nosotros tenemos Tres puntos de salida O de partida Desde las oficinas de informes Por supuesto De Carmen de Patagones De aquí de Bahía San Blas Y del punto de informes turísticos Del balneario Los Positos A partir de ahí Cada uno tiene, por supuesto Un trayecto diferente A nosotros nos toca recorrer Unas 16 trinqueras Así que Se vuelve bastante entretenido Salimos en caravanas Son 35 kilómetros Pero bueno El viaje Hasta el encuentro Al faro Es de aproximadamente Una hora Una vez que nos encontramos Allí Hacemos la bienvenida Por supuesto Con personal De la Armada Argentina Que nos muestra un poco Las instalaciones Y cómo es la vida diaria Y las guardias Que ellos establecen Para cuidar el predio Y por supuesto El mantenimiento del faro Y a partir de ahí Ya comenzamos Con un primer encuentro De avistaje de aves En donde hacemos Un recorrido de campo Y vamos recorriendo Con binoculares Con larga vista También Invitamos a la gente Que lleve también Para poder Apreciar Estas aves Que se encuentran Les contamos un poco Qué tipo de aves Se encuentran Ahí mismo En donde estamos Sino también En toda la zona Y por supuesto Después Hacemos ya La introducción Sobre los faros Que hay en toda la Argentina Y principalmente Sobre el faro Segunda Barranca Que es el punto de encuentro Después contamos Un poco Sobre los atractivos Del partido de Patagones Porque recorremos Que muchas veces La gente Que viene a Bahía San Blas Tal vez no conoce Carmen de Patagones O alguna de otras localidades Y lo mismo Sucede a la inversa Entonces Le mostramos un poco Todos los atractivos Que hay en el partido De Patagones Hablamos un poco Sobre la flora Fauna La pesca deportiva Y según la marea Ahí invitamos A que se desplacen Hacia la playa En donde tengan Un momento recreativo Después compartimos Algún almuerzo Y les proponemos Algunas actividades Bueno Con preguntas y respuestas Con premios Y por supuesto También Quien quiera estar En la playa Disponemos de juegos Como tejo Y demás Para que también puedan Divertirse Compartir un tiempo En familia Conocerse Y bueno Y disfrutar también Por supuesto De la naturaleza Y esas playas Que son la verdad Espectaculares Para conocer y disfrutar Betiana A ver Voy a preguntarte Algunas cuestiones Para aquellos que están Escuchándonos ahora En la radio Y quieren saber Costo de la excursión Es gratis Para el almuerzo Hay que llevárselo Está incluido Dentro del precio Si hay que tener 4x4 auto Contanos un poco Toda esta generalidad De los requisitos Para poder hacerla Bueno Por supuesto Que nuestra intención Es que Toda persona Que tenga vehículo Pueda participar Así que No hace falta Que sea un vehículo 4x4 De tracción doble Pueden venir De hecho Hemos sumado En la caravana anterior Nos han acompañado Un matrimonio En una moto Así que No hay No hay límite O no hay restricción Respecto al tipo De vehículo Si por supuesto Le pedimos El seguro Y la licencia De conducir A quien A quien esté Por una cuestión De seguro Y después Una vez ahí El valor Para la actividad Es de 555 pesos Por persona Menores de 6 años Es gratuito Y la idea Es que se lleven Por supuesto Todo lo que implique Para poder disfrutar De la playa Reposeras Pueden llevar sombrillas Pueden llevar El equipamiento De pesca Y desde ya también Algo para Para el almuerzo Y también bebida Nosotros dispensamos Ahí por supuesto Algunas Algunas bebidas Para la hidratación Por supuesto Pero bueno Ellos pueden Este Llevar Lo que ellos Quieran Para almorzar Ese día Una jornada De playa Y de Excursión Diferente Y además Con el valor Agregado Que va a ser Un lugar emblemático Como es el Faro Segunda Barranca Y ni hablar De la guía Y todo lo que te van Contando en detalle Que por ahí Uno No persigue Así que Indudablemente Es una muy buena Oportunidad Para hacer esta recorrida Así es También esta modalidad Nosotros la venimos Haciendo Desde Bahía San Blas Y desde Carmen De Patagones Hacia el Balneario Los Positos Y te cuento Como novedad Que el día 16 De abril Durante el fin De semana largo De Semana Santa Vamos a realizar Por primera vez Una caravana Turística También vehicular Desde Bahía San Blas Y el Balneario Los Positos Hacia Carmen De Patagones Ahí también Vamos a hacer Un recorrido Bueno La visita guiada Por supuesto Por el Poblado Histórico Nacional También vamos a conocer El museo Un recorrido Por el Río Negro Y bueno Por supuesto También La idea es Compartir un almuerzo Ese día Bien Perfecto El lugar de inscripción Ahí vemos Algún contacto Que es el 415753 Que es un celular O 465 046 ¿Verdad? Exactamente Bien Esos son los teléfonos De las oficinas de informes También nos pueden enviar Un mail O nos pueden Seguir en las redes sociales Hacer La preinscripción Por ahí Recuerden que son CUPOS limitados Y bueno Los esperamos Y bueno Quien tenga ganas De pasar Una jornada Diferente Recorriendo un poco Conociendo Este Faro Segunda Barranca Pasar un día Agradable Y disfrutar De la naturaleza Están más que invitados Betiana Betiana Como siempre Muchas gracias Te mandamos un beso Un saludo Desde acá Bueno Gracias a ustedes Betiana Jiménez Charlando con nosotros De la oficina de turismo De Bahía San Blas Contándonos un poco Esta excursión Al Faro Segunda Barranca Que se va a dar Precisamente el próximo 2 Y bueno Contando un poco Los detalles Y como uno puede hacer Para inscribirse Y para participar también Tres minutos Para llegar a las 10 de la mañana En la República Argentina Acordate la información La actualidad Abrimos agenda También de todas las actividades Y por supuesto La información La que está La que por supuesto Figura en cada día Y en cada mañana La tenés en la primera mañana En Haciendo Patagonia Formato 2022 Algunos mensajitos